¡Llegó! Con su éxito, ¡La Tóxica! Y ella es tóxica, y ella es tóxica, siempre es tóxica ¡Agrupación Rama! ¡Ven, Teresa Polina, llévame a Lima! ¡Mili Montes! Junto a su marco musical, los internacionales Hermanos Wallis ¡Vas a recordarme cuando escuches nuestras canciones! ¡Carmencita del Centro! ¡Carna de cerrar de las puertas, para el amor y... ¡Famelita te queda! ¡Orquesta Internacional! ¡Hermanos Melchor! ¡Canturas y muchos artistas más! ¡Bailaremos, bailaremos en el gran Santiago Miluchaquino! ¡Con la familia Baitán Corilluja! ¡Los días 24, 25 y 26 de julio del 2024! ¡Los esperamos!